En cumplimiento del artículo 81 del Código de Seguridad Ciudadana y Convivencia, se procede a realizar diligencia de desalojo por parte de la Policía Nacional, en acompañamiento del Ministerio Público para garantizar la defensa de los derechos humanos. Al predio, ocupado de manera ilegal en el corregimiento El Llanito y que pertenece a la empresa colombiana de petróleo Secopetrol, posterior desalojo se presenta una alteración del orden público debido a que los manifestantes cierran y bloquean la vía y genera, por supuesto, una confrontación entre la fuerza pública y los manifestantes del corregimiento. Esto lleva a que se vea afectada parte de la comunidad y tres funcionarios de la Policía Nacional. Queremos hacer una invitación a toda la comunidad a abstenerse de realizar este tipo de actividades ilegales y de generar estos hechos que pueden culminar en consecuencias legales y judiciales.